...nosotros el doctor Ayravedián, pero felicitaciones, doctor. Muy bien. Muy bien. Bueno, ha sido, vamos a mostrar, ha sido distinguido por el poder legislativo de la provincia de Córdoba. Qué lindo. En reconocimiento al doctor Carlos Ayravedián por sus 50 años de trayectoria como abogado, destacando su compromiso y aporte en la defensa de los derechos y garantías constitucionales. Bueno, qué linda distinción, doctora. Muy lindo. Se pusieron todos de acuerdo con lo que decía el asesor. Verdaderamente inesperada y conmovedora. Sí. Además, la ceremonia. Ahí estamos viendo imágenes. El acto cumplido en el día de ayer en la legislatura y haber logrado lo que decía usted hace un momento, el consenso y la unanimidad, teniendo yo diferencias ideológicas con gran parte de los que forman parte de las representaciones políticas que convergen en la legislatura de la provincia de Córdoba. Pero no obstante eso, tuvieron el gesto. Este gesto que generalmente se destina cuando uno está muerto. Se ha hecho en vida. Sí. Y voy a referir brevemente el origen. Fue una iniciativa del legislador Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico, que dijo, los homenajes se deben hacer cuando las personas son merecedoras de rendírsele un tributo. Y luego en el recinto encontró inmediata aceptación por parte de todos los bloques, de inmediato. No hubo ninguna discrepancia, ni diferencia, ni disidencia de nadie. Eso es muy importante destacarlo. Y en el recinto, primero los fundamentos, Quintero, y luego siguieron los otros legisladores que también hablaron en nombre de sus bancadas. Eduardo Sala, del FIT. Martín Fresneda, de Córdoba, Podemos. La legisladora Liliana Montero, que es independiente actualmente. Orlando Ardu, de la Unión Cívica Radical. Soer, el Zucaría, del PRO. Y finalmente terminó alguien que compartió conmigo parte de la prisión y que en aquel entonces, con la arbitrariedad, el despotismo de la dictadura militar y siendo un joven de ideas revolucionarias, había sido condenado por un consejo de guerra a la pena de 18 años de prisión. Él es el presidente de la bancada de Unión por Córdoba. Carlos Gutiérrez, que hizo una encendida evocación del tiempo que compartimos, un tiempo breve que compartimos en la prisión, en la UP1, aquí en Córdoba. En consecuencia, rodeado de algunos magistrados, como Jaime Díaz Gavier, que es la figura central del proceso de los delitos de lesa humanidad en Córdoba, del doctor Alejandro Sánchez Freite, que fue en su época de abogado mi socio, de mi hijo, de socios actuales, y de amigos, y de compañeros, no quise darle un marco multitudinario, porque hubiera sido una especie de desmerecimiento del sentido institucional de este reconocimiento. Pero a mí me ha conmovido profundamente, y esto lo debo destacar y subrayar, por sobre todo los fundamentos, y particularmente porque hace hincapié en la defensa de los derechos y garantías constitucionales. Y esto no es un menor aporte precisamente a la institucionalización de un país que ha luchado contra tantos despotismos, contra tantas arbitrariedades, contra tantas tiranías, y donde uno ha pagado también un alto precio. No todos podemos tener consenso en la sociedad, evidentemente, ni lo pretendo, ni es tampoco mi objetivo. Pero todo el sector político de Córdoba representado en este cuerpo no tuvo ninguna duda en hacer, en distinguir, y en reconocer lo que acabamos de destacar y de subrayar. Por eso, mi reconocimiento, y por eso hice hincapié en cómo fue el origen que permaneció en secreto para mí hasta la sorpresa de comunicarme que iba a ser homenajeado. Y sentí un gran impacto porque normalmente, como le dije hace un momento, estos homenajes no se hacen en vida, se hacen cuando uno ha muerto. Y Quintero tenía la idea de que había que reconocer a las personas por lo que hacen en la vida, mientras viven, y mientras trabajan, y mientras se desempeñan. Y allí está. Y ahí están los abrazos, los reconocimientos que también se muestran con un gran sentido de la presión. Bueno, acá están. Esto ocurría ayer en la legislatura, en el momento en que le entregaban la distinción al doctor. Nosotros lo cargábamos recién por unanimidad, pero en realidad debe haber sido muy pocas cosas las que salen por unanimidad. Bueno, la verdad que un momento muy lindo, doctor. Además, usted es el penalista más viejo. Yo soy el penalista más viejo. Más viejo, pero no sé. No, si lo digo con orgullo. Más experimentado, Lagarto. Más experimentado. Tengo 53 años de ejercicio de la profesión, en la que incluyo cuando fui juez de instrucción, camarista del crimen, y también incluyo la época del presidio. Sí, sí. Que fue una forma de ejercicio también de la justicia, conocer las cosas desde el otro lado. ¿Tiene contado en la cantidad de casos en los que participó? Más o menos, en 53 años, ¿no? No, yo nunca he hecho un balance de los años en los que me he desempeñado y las defensas que he tenido y las intervenciones judiciales. No, no llevo. Y si lo hiciera, creo que me sorprendería yo mismo al saber la cantidad, el volumen, la importancia, la trascendencia y sobre todo los riesgos que uno enfrentó. y además, la posición firme y consecuente frente al poder judicial no ser complaciente ni ser tolerante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El doctor ha sido un orgullo para nosotros y la verdad que a nosotros nos había dicho Quintero ya hace un tiempo. así que lo sabíamos. Bueno, ustedes tuvieron la precaución y la prudencia de guardar el secreto. Bueno, ahí la vemos a su hija. Ahí está mi hija que también columnista del programa está mi amigo José D'Antona está el productor del programa de televisión que hago por cable Alejandro Croce están algunos de mi nieto mi socio Sebastián Becerra y estoy con el doctor Jaime Díaz Gavier y al lado de él allá un poquito más oculto mi hijo Maximiliano Maximiliano Bueno, muy bien doctor Felicitaciones muy lindo momento se emocionó se emocionó Me emocioné y me conmoví y no lo esperaba No lo esperaba Y gracias también porque ustedes han contribuido con esta apertura que significó mi incorporación hace más de 10 años a este programa sin ningún tipo de condicionamientos Bueno, y así tiene que ser Así tiene que ser pero no siempre es así Ah, bueno Entonces hay que destacar también los actos de justicia que provienen del propio espacio Bueno